Amigos, ¿qué tal? Un saludo, espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a otro capítulo más de esto que se llama Entrevista Andrés. Una nueva semana, bueno, ya hoy segundo día de la semana. Espero que este capítulo lo estemos colgando en el segundo día de la semana, que todo salga bien. Y el capítulo de ayer estuvo lleno de mucha emoción, hubo momentos muy conmovedores. Un saludo para Amparo, que me cayó muy bien Amparo, y de verdad que le deseo lo mejor a Amparo. Gracias a la gente que está por aquí conectada en el chat en vivo. Muchas gracias como siempre a los que llegan, no puntuales, porque como no tenemos horario, estamos como inestables con el tema del horario, pero sí gracias a los que tienen activas las notificaciones, que tienen activadas las notificaciones, que les avisa cuando se sube el video. Entonces de una vez están ahí en el estreno. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que se conectan a diario, los que se acompañan, los que tienen muchísima paciencia cuando no estamos emitiendo. Bueno, mi invitada es Angie Gabriela. ¿Es mi primera invitada del Huila? Creo que sí. Vive o es de un pueblo que se llama Tarqui Huila, que yo nunca lo había escuchado, y eso que yo soy del Tolima, y no había escuchado este pueblo llamado Tarqui Huila. Está en Madrid hace tres meses y medio, tiene tan solo 22 años, está con su pareja, con Mario, a quien mando un saludo, Mario, que me dice Angie que es fiel seguidor y que quería estar acá, pero que por circunstancias laborales no puede estar. Llegó hasta quinto semestre de criminalística, Angie, y bueno, vamos a hablar con ella cómo va la cosa. Si hoy no vamos a conmover, hoy, no sé, estaremos contando una historia llena de muchas cosas chascarrilludas, o por el contrario, ay, yo no sé. Angie, ¿cómo estás? La verdad. Ay, espérate que no prendí el micrófono ya. Ansiosa, un poquito asustada. ¿Por qué? ¿De estar acá en el podcast o de lo que está pasando en tu vida? Pues la dos, sí. Sí, siempre me da nervio. Ya, pues olvídate que estamos aquí grabando y ya. Sí, pero muy contenta, muy contenta para dar a conocer, ¿no? Una historia más aquí. Sí. De unos mirantes en España. Bueno, eres tú de las pocas personas con las que he hablado bastante antes de empezar el capítulo, porque como siempre lo digo, no me gusta que me cuenten dos veces lo mismo y porque como que, no sé, siento que no hay nada como esa primera vez, esas impresiones de la primera vez en una entrevista o en más que una entrevista, en un relato, en una persona contando una historia, eso es como un chiste. Te cuentan un chiste dos veces y ya no tiene gracia. A no ser que sean, pues, muy bueno. Pero bueno, es bueno porque a mí, o sea, si hubiera empezado ya, estaría, pero... No, pues es que... No, eso no quiere decir que no hable antes de... con el invitado. Sí, en vera, confiando, en vera, tranquilidad. Siempre hablamos, pero no de la historia como tal, ya no... En cambio tú sí me alcanzaste a contar muchas cosas y bueno, 22 años, eres ya mamá, tienes una niña de 3 años. ¿Cómo se llama la niña? ¿No me dijiste? Antonella. Antonella. Y bueno, estás acá con Mario y como decíamos, con esa nueva familia, pero empecemos de una vez hablando de lo que está pasando en la actualidad como para hacerles un adelanto de lo que hablaremos en este capítulo. Tú llegas acá y... Bueno, empieza una historia, empiezan a como... con la ilusión de estar como familia, pero ahora estás con... también como con deseos de regresar. Sí. O sea, estás ahí como poniéndole una balanza de me regreso, no me regreso, pero tu caso es muy particular porque el motivo por el que pues te quieres regresar es muy diferente al de los otros invitados que algunas hemos tenido acá que dicen que se van a volver. ¿Cuál es la situación tuya y el por qué quieres volver? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, pues veníamos totalmente con otros planes, ¿no? Inicialmente yo tengo un hermano aquí, llegamos a casa de él. Todo muy bien, pues veníamos... Bueno, ¿cómo lo explico? En Colombia estábamos trabajando, vivíamos, yo estaba estudiando, vivíamos como una familia normal, no con lujos, pero una familia promedio, normal, ambos trabajábamos, dos sueldos, estábamos bien, estábamos en un punto muy equilibrado, mi hermano que vivía acá aún, no estaba en nuestros planes, la verdad, nunca teníamos pensado salir del país. un día me llamó, me dijo, que Mario, ¿qué hace? ¿qué sabe hacer? ¿qué acá lo estoy recomendando? ¿qué es el trabajo muy bueno? ¿qué? O sea, ya Mario venía con... Mario tenía trabajo, yo tenía trabajo como de mesera en un restaurante, entonces nos dejamos llevar por la ilusión y el viaje lo armamos en menos de un mes, vendimos todo, moto, lo de la casa, vendimos hasta lo que no teníamos, ropa, o sea, lo que tenía valor, eso salió. y organizamos todo, compramos tiquetes, llegamos con la ilusión de que pues él ya tenía trabajo, yo empezaba a trabajar apenas Antonella se acomodara en el colegio, porque el cambio de horario para la niña siempre era complicado, entonces apenas ella se organizara, yo ya tenía tiempo para trabajar en un restaurante de mesera, que ya estaba todo. Y nunca nos asesorábamos, nunca, o sea, es como una persona, una, algo muy grande que usted confía tanto pues en un hermano, que más que un hermano, una persona que uno tiene como en el, me dice Mario que en un pedestal, que lo tenían algo muy grande, entonces pues vinimos confiados, llegamos y pues Mario sin trabajo, por aparte se consiguió, él es trabajada de ayudante de obra, nunca había trabajado en construcción, él era conductor en Colombia. en Colombia. Sí, pero ¿qué pasó con el trabajo que tenía listo ya? No, no había trabajo, no existía. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, no existía, era que lo necesitaban, o sea, todos los días nos decían, es que lo necesitan y ya, tienen que venir rápido, no existía. Cuando llegamos dijo que, que por el momento no le habían dicho nada, era como, él era repartidor, o es, no sé si trabaja ahí, ¿Quién, tu hermano? De muebles, sí. Ya, 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 pero espérate a ver si, yo entiendo, o sea, las cosas con tu hermano no andan bien? No. Ah, vale, vale, listo. Es que yo, yo tenía la leve esperanza que, que no fuera así, y que pasara lo que siempre pasa, que a veces uno se deja llevar por la emoción, y entiende las palabras de otra persona, como que le está dando un mensaje de, véngase, cuando realmente no es así, pero también suele pasar que, hay personas que, no sé por qué razón lo hacen, pero son felices, eh, ¿cómo, cómo se dice? Persuadiendo, persuadiendo a la gente a que, a que viaje, a que vengan. Sí, o sea, es, es este el caso, ¿sí? Sí, o sea, una pregunta que yo me hago, ¿con qué necesidad? Sí. ¿En qué momento? Bueno, retomando, llegamos el trabajo que tenía él, que, ay, que no ha salido un camión, ¿qué van a poner? Pero acompáñenme, va conmigo, para que le vaya cogiendo el tiro, pasaron los días, el IVA, pero pues, era sin pago, ¿no? Era solo como por ayudarle, por acompañarlo, pero nada, así pasaron los días, no salió trabajo, él empezó a trabajar por otro lado, de ayudante, en una hora, en horas. ¿Cómo se consigue el otro trabajo? Un muchacho que vivía allá, cuando llegamos, arrendaban habitaciones, ahí vivía otro colombiano, y él cuando recién llegó, estuvo trabajando con un señor en una hora, y él lo recomendó, así, así lo consiguió, y al momento, pues todavía está con el señor, no es un trabajo fijo, pero pues, es lo único que ha tenido. Sí, pero él no sabía nada de construcción. No, absolutamente nada, 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 o sea, él es una máquina para trabajar, él hace lo que se aprende, pero en construcción, pues nunca había trabajado. Pero, pero, ¿cómo le ha, cómo le ha ido? O sea, está, está, como resignado, está contento, está motivado. Pues, él sí está motivado, él tiene la energía muy puesta, está muy, sí, le ha ido bien, le, él sí está activo. Sí, él sí, él sí, él sí, pero tú no, tú estás, tú estás bajoneada. Sí. Vale, y entonces él consigue el trabajo, pero ustedes, ¿dónde llegan? Donde mi hermano. Ya. Llegamos, y, bueno, que nos decían que nos acomodaban en una habitación, dormíamos en la sala, en una, en una cama, bueno, acá no lo llaman cama, como un canapé, algo así, no sé. sí. Y nos acomodamos ahí, estuvimos ahí. Cuando el muchacho, el que yo digo que fue el que vivía ahí, en otra habitación, él se fue, entonces la habitación quedó desocupada. Y nos dijeron, pues, pásense para la habitación, y cuadramos lo de la rienda. O sea, pues, Mario no tenía trabajo fijo, pero nosotros dijimos, sí, pues, por privacidad, porque estábamos en la sala, y todo eso. Sí. ¿Cuánto dinero traían ustedes? Nosotros, uy, veníamos con muy poquito. Traíamos como 400 euros, creo. Sí, nada más veníamos con nada. Con la niña, ¿no? Porque la niña está acá. Sí, la niña la tenemos acá. Antonella inició a estudiar, Mario, nos pasamos para la habitación, pagamos 300 euros. O sea, ¿qué les quedaron 100 o 400 después de haber pagado? No, eso los empezamos a pagar después, cuando él ya estaba trabajando en la obra por día, entonces ahí teníamos, eran 300 euros. Ya. Y mercábamos y aseo y todo compartido, mercado todo por mitad, con facturas, todo. ¿Y al cuánto tiempo Mario consigue el trabajo en la construcción? Como a las dos semanas de estar acá. Ah, bueno, no tardó mucho. No, a las dos semanas, pero entonces trabajaba una semana completa, y a la otra no. Sí. A los días lo volvían a llamar, y trabajaba una semana, y así está todavía. Angie. Esa es la situación actual. ¿Tú estás molesta con tu hermano? O sea, la situación. ¿Sí? La, sí, la verdad sí, es que faltan. Pero, pero, bueno, no, hasta el momento, no sé, es que yo, yo a veces trato de ser como, como de ponerme en la situación de las personas que están acá, y digo, bueno, tu hermano los trae, pero los lleva al trabajo como, no sé, como metiéndole, metiéndolo en el trabajo, aparte de todo, están en la casa de él, lo recibe, o sea, que no, no, no lo veo como tan, tan malo, o sea, no lo veo como tan antagonista de la situación, no lo veo como el, como el malo de la película, y yo, yo entiendo que esta es tu versión, pero, 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 ¿por qué estás tan brava? Hacemos la misma pregunta. Vale, más adelante hacemos la misma pregunta. Entonces, bueno, ahí empezó la vaina, ¿no? Que Mario, pues ya no estaba tanto en la casa, porque estaba más por fuera, y cuando no trabajaba en construcción, se iba con mi hermano, para no estar en la casa, para hacer algo. Sí. De pronto conocía gente o algo, entonces, pues la que estaba en casa era yo. Entonces, bueno, empezamos, Antonella ya estaba estudiando, pasó un mes, y se acopló bien, al principio la dio duro, se acopló bien, ya la había metido hasta todo el día, ya se iba todo el día, entonces yo ya sentía que ya tenía el tiempo para empezar a trabajar. ¿Cómo te va con ese trámite de poner tus niñas en el colegio? Bien, la verdad fue rápido, porque cuando llegamos hubo una cita, lo que se llama empadronamiento, y ya con eso conseguimos el cupo, y inició. ¿Quién te empadronó? Me empadronaron ellos, ahí en la casa. ¿Quiénes? Mi hermano y la mujer. El malo. Bueno, entonces, no, o sea, un paréntesis, yo creo que, o sea, no es malo. Sí. Es como una decepción, pero con él, pero el problema, ya viene. Ya lo vamos a, ya lo vamos a ver. No, lo que pasa es que yo estoy ahí como sumándole los puntos a él. Sigo siendo, sigo siendo abogado al diablo. Bueno, pero quiero que me cuentes ese trámite de, te empadronas, ya estando empadronada, lo sé que es mucho más fácil, bueno, de hecho no es tan difícil, pero ¿cómo haces tú para poner a la niña a estudiar? Se consigue un cupo en un colegio donde la niña mayor de ella estaba, entonces ya, ya conocía el colegio, todo, y se consiguió un cupo ahí. Ajá. Antonella inició a estudiar, no pidieron el papel principal, pues era el padrón y pasaportes y registro civil, lo esencial, nada más. Sí. Entonces, bueno, ella se acopló rápido, ya llegando al medio, dije, bueno, yo ya estoy preparada para trabajar porque ya tengo, yo voy de Juan Antonella y quedo desocupada. Yo necesitaba, pues uno viene con la ilusión de que entre más rápido trabaje uno, ganará algo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, cuando estábamos en Colombia me decía que tenía un trabajo en, con una amiga de mesera en un restaurante, que después me habían llamado que necesitaba a alguien que le cuidara a unos perritos, tres perritos que para pasear, que recoger a unos niños, o sea, el trabajo sobraba. Estando en Colombia. Sí, entonces yo le, yo le dije, bueno, ya estoy lista, Antonella ya. Entonces, ahí empezó la vaina de que, pero cuál es el afán, no trabaje, acá las mujeres les pagan mal, es muy difícil conseguir, no hay trabajo, espera a ver qué sale. Entonces, yo, bueno, yo espere. Entonces, pues en ese tiempo que yo estaba en casa ajena, pues uno hace lo, lo esencial. Obviamente, aparte de que estábamos pagando y comprando todo, pues, si yo estaba ahí, entonces, ahí va mi rutina. La niña, yo dejaba, la niña entraba a las nueve, y yo iba y la dejaba, y dejaba la niña mayor, que no es mi sobrina, mi sobrina es solo la menor, que es una hija de la señora. Entonces, iba y las dejaba ambas, llegaba, arreglaba cocina, el desayuno, hacía cebo a la casa, porque era un apartamento, es un piso, apartamento muy pequeño, entonces, pues el aseo es rápido, era muy rápido. Y, y limpiaba el baño, era cosa, o sea, de todos los días. Siempre esa era mi rutina, cuando llegaba, desayunaba, dejaba una parte del almuerzo avanzada, los desayunos y cenas, eran apartes, pero ya el almuerzo, sí era compartido. Ya, y eso lo hacías tú, el almuerzo, la comida, o sea, el mediodía. No, yo, al principio, yo ayudaba, o sea, lo hacía completo, ayudaba, pero después ella, como que me empezó a decir, como que no le gustaba mucho, como yo cocinaba, entonces, que la dejara a ella. Entonces, yo, entonces yo le dejaba avanzado, como lo que era una roja, arreglaba todo, cocina, baño, y dejaba hecho el arroz. ¿Cocinas feo? ¿Cocinas mal? No, yo, yo no me considero que cocino mal, la verdad, yo digo que yo cocino muy rico. Entonces, bueno, yo dejaba ver lo que era hecho, el arroz, y listo, pues me entraba a la habitación, empezaba a organizar, y me quedaba ahí en la habitación, hasta que ella se despertara, saliera, o a veces le decía que le ayuden en el almuerzo, o ella lo terminaba. Entonces, pues ahí empezaron, empezaron los problemas, como explico. O las diferencias. Porque convivía más que todo con ella, estábamos todo el día, era nosotros, ah, recogía a las niñas, las llevaba. En ese tiempo, entonces, con ella pues no se iba todo el día, porque le daba muy duro, la tenía solo medio tiempo. Pero, ven, hay algo que no, que no entiendo, yo siempre, siempre, me pongo en la posición, porque soy papá, y bueno, creo que tengo autoridad moral para decir esto. Ella es la mamá de la niña que tú llevabas. Sí. Y ella, ¿por qué no la llevaba? O sea, ¿queda durmiendo? Sí, volvía, y se, bueno, se encerró en la habitación, o sea, no sé, y mi sobrina, la otra, sí, la otra niña, ella sí, mi sobrina. Pensé que ella trabajaba, y que por eso no la podía llevar. No, ella estaba ahí en casa, entonces, pero pues como yo llevaba a mi hija, pues yo no tenía problema, sí, o sea. Sí, no, pues si yo, yo lo digo, pues yo, ¿por qué no llevo a mi hijo? Sí, o sea, porque. No, claro, sí, pero entonces, no, entonces, ellas salían a las dos de la tarde, y la hija a veces salía unos días a las cinco, o sea, yo recogí a Antonella, y al rato tenía que volver al colegio, para recoger la hija. Y ella en la casa. Ajá, exacto. Entonces, pues al principio, al principio, pues yo la verdad no, normal, ¿no? Pues si no estoy haciendo nada, pues lo que menos puedo hacer es colaborar. Pero entonces, ya después empezó como la molestia, o sea, como las diferencias, o sea, ¿cómo vamos a poder? Es que es natural, no tienes que explicarlo mucho, la convivencia se complica, o sea, es natural. Como dicen en Colombia, el muerto después de tres días huele mal. Sí, eso es algo muy normal, usted llegara de visita a una casa unos días y chévere, pero ya después es muy normal que la gente se llegue a incomodar, y lo digo tanto de este lado como del otro lado, o sea, uno debe entender eso, ¿no? debe ser un delito, pues que yo recibo a alguien en mi casa, y ya después de una semana, pues yo no quiero que esa persona esté en mi casa, y yo por sentir eso, no estoy cometiendo un delito, o sea, no es algo, pues que lo crucifiquen a uno por eso, ¿no? Un espacio propio. Claro, un espacio, pero bueno, y entonces se comienzan a pelear ahí, como. Se empezó como a calentar el ambiente, sí. Calentar el parche. Entonces, claro, ella me decía que me miraba incómoda, porque tenía que volver a recoger a la hija de ella. Entonces, pues sí, a veces yo estaba almorzando, o le estaba dando comida a Antonella, y llegaba a la hora, yo tenía que dejar lo que estuviera haciendo para ir, a recoger a la hija. Entonces, la sacó, la sacó de ese tiempo de esas clases, apenas Antonella entró también en ese mismo horario, volvió y la metió, porque pues ya yo iba a recoger a mi hija, entonces que de una vez la recogiera, yo bueno, no hay problema, pues no tengo que hacer ya doble viaje, porque va a recoger a mi hija, pues la recojo y la traigo. El ambiente ya se empezó como a tornar pesado, porque, o sea, yo creo, o sea, no sé, que de pronto uno haciendo más, como que malacostumbra a las personas, ¿no? Puede ser por ahí, porque un ejemplo, como los desayunos y las cenas ya eran apartes, ¿no? El almuerzo era compartido, cuando ellos trabajaban, lo que quedaba el almuerzo, pues llegaban y se les servían para la cena, entonces cuando llegaba Mario, pues yo salía, le servía, lo recibía, y hubo unos días que llegaba mi hermano, y pues era mi hermano, ¿no? ¿Ya no? ¿Ya no es tu hermano? ¿Cómo? ¿Que ya no es tu hermano? Sí, es mi hermano, sino que, así, entonces, si yo le estaba sirviendo a Mario, pues yo de una vez cogía, le servía a él, le servía, y arreglaba la losa, yo siempre estaba en movimiento, siempre, siempre estaba en movimiento, y le servía y todo, cuando, o sea, no sé, pero a mi parecer, bueno, cada quien como maneja a su familia, ¿no? Pero, pues uno miraba cosas, y yo decía, pronto no estoy de acuerdo, porque mi hermano llegaba, y, o sea, ni una atención, ella en la habitación, él llegaba y ella en la habitación, y él verá si le servía, y comía, y ya, entonces, pues a mí me van a barrar, entonces yo me levantó, yo le servía, le calientaba, y, entonces empezaron, empezamos como a chocar, porque un día, él llegó muy tarde, Mario ya había llegado, y ella no se levantó, entonces, pues, a mí me dio como rabia, entonces yo me levanté, y dije, ese pobre cansado, le serví, cuando yo había notado que, o sea, que, él llegó, pero, yo le estaba sirviendo, y empezó a hacerle cena, yo le dije, ¿usted qué está haciendo? Me dijo, haciéndole la cena a fulanita, para que coma, entonces yo lo miré, y le dije, usted no va a comer, véngale, que termina de calentar y coma, o sea, cosas como que yo digo a mujer, si estoy en mi casa, ¿por qué no va a atender a mi marido? Pero yo dije, bueno, cada quien verá, entonces, un día yo dije, ah, yo le dije, Mario llegó temprano, le dije, yo que es aquí en la habitación, para ver si llega Andrés, y ella se levanta a servirle, le dije, yo amor, y ahí empezó, empezaron las diferencias, porque yo ya no le servía la cena, al marido, empezaron, como que yo, porque lo hacía, ella no, entonces un día me cogió, y me dijo, me dijo, ay, ¿cómo fue que me dijo, hablemos? yo le dije, yo le dije, porque ya la mente estaba pesada, era mejor hablarlo, ella o él, pero, ella, el problema, como con ella, entonces me dijo, es que yo veo, que su prioridad, son Mario y su hija, y estamos, y estamos chocando, entonces yo me quedé como, yo le dije, sí, claro, pues es que, pues mi prioridad, va a ser Mario, va a ser mi hija, porque, le dije yo, ¿cómo se le ocurre, que llegue Mario, y yo le voy a achantar a usted, la responsabilidad de él? le mandó el vainazo ahí, sí, yo lo dije, y una vez yo le dije, pues, qué pena, no, pues a mí no me parece que, pues, o sea, porque pues Mario, no tiene nada que ver con usted, y pues, primero da pena, le dije yo, y que usted tenga que hacerle las cosas, a él, o a mi hija, pues, dijo, no, es que aquí todos somos una familia, y todo tiene que ser igual, que, sus prioridades solo son ellos, entonces, o sea, yo volví a hacerlo reiterar, le dije, sí, siempre van a ser mis prioridades, primero, obviamente, somos una familia, pero, sí, es como para usted, fulanito, pues está primero con sus hijas, no, no va a tener la misma prioridad, mi hija, que no es nada suyo, a sus hijas, pero, entonces, bueno, está claro, que tú tenías como ese compromiso, de, obviamente, porque te recibieron, ayudar, y no sentirse uno como que, aquí no estoy haciendo nada, y, y aparte de todo tan conchudo, pues que no, que, que lo normal, ¿no? Que uno, si lo reciben en algún lugar, pues uno, ayudar, pero, pero me da la impresión que, que ya tú sientes que te están, era como cogiendo empleada, ¿algo así? entonces, como por ahí va la cosa, esa, esa es la palabra, o sea, no es por nada, ni, ni nada, pero, o sea, el del aseo de todo, me encargaba yo, y el día que Mario descansaba, que no iba, Mario se levantaba, y le hacía aseo, él le hacía el almuerzo, le dejaba hasta la carne picada, en los platos, para que comieran las hijas, todo, o sea, servido, o sea, todo, hacíamos absolutamente todo, hasta lavar los platos, y, no le parecía, o sea, no, no le bastaba, entonces yo decía, pero, o sea, ¿qué más quiere? lo único que me faltó fue, entrarle a la habitación, y tenderle la cama, ah, no, no lo hizo, ah, no, no, entonces, pues ya empezaron, ya empezó mi hermano, o sea, como con esa vaina, me decía, hermanita, hay que tener pacientes, es que, como, o sea, como, yo lo sé, a mediar, no sé, hipócrita también, porque, la vaina de, o sea, me lo decía de una forma, como, como digo, como que, ay, es que somos una familia, es la primera navidad que vamos a estar acá, pasémosla a todos, que yo te amo, ayúdale a Karina, entonces yo, bueno, yo sí, hermanos, y yo les contaba lo que yo hacía, yo le explicaba, como, yo le decía, hermano, yo llego, hago eso, hago lo otro, o sea, le explicaba, porque él no estaba en casa, entonces no lo miraba, y yo no sé, pues, ella qué decía, ya puede decir que yo no hacía nada, pero, entonces yo le explicaba, cuando, bueno, siguieron los días, y cada rato, y cada rato ya se volvió a costumbre, que ella me mandaba las razones con él, hasta que un día me dijo que, o sea, me sentí muy feo, que me dijo, ay, hermanita, o sea, ayúdele, o sea, yo le decía, ¿qué más le ayudó? me decía, usted échale ojo a la, ayúdele con la niña, la niña tiene un año, un año pasado, me decía, ayúdele con la niña, cuando ella esté por ahí, pues, estaba todo el día, prácticamente, qué pena decirlo, haciendo nada, ¿cómo me iba a encargar yo de una niña? o sea, yo lo miraba como que, yo tuve a mi hija muy joven, a los 18 años, pero la verdad, no me he considerado, la he criado yo, no la he dejado, la, me cortó muchos planes, pero siento que he sido, una mamá joven, pero ahí, al pie, pendiente, sí, y viví con el, me fui con el papá de la niña, no le di responsabilidades a nadie, que no te, porque, pues, yo había metido la pata, yo tenía que asumirlo, entonces, un día me dijo, cuando empezó mucho más el frío, yo hacía lo que tenía que hacer, ahí empezaron más los problemas, y me encerraron la habitación, porque el frío era impresionante, empezaba, y pues, para mí, un nuevo clima, yo siempre estaba en clima caliente, claro, el huila es caliente, sí, a mí, a mí tan típico, una brisa me cogía, y yo decía, Dios santo, qué frío, entonces, pues, yo hacía todo, y me encerraba, en mi pieza, rapidito, como para calentarme, entonces, empezaron los problemas, que yo no podía estar en la habitación encerrada, porque le molestaba, así, así se levantara, encontrar a todo organizado, no podía estar en la habitación, entonces, yo le dije, dígame, entonces, casa, le limpio el baño, le avanzo el almuerzo, le recojo la sala, recojo juguetes, le organizo, le limpio polvo, y termino, por ahí, dos horas que me eche, y termino, y, o sea, qué me quedo haciendo, me encierro en la habitación, entonces, me decía, no, mientras, mientras tú terminas, entra y pregúntale a fulanita, qué más necesita, o, o como, como si la empleada ya formal, entonces, ese año que como, como que, bueno, acá qué, ¿no? Será que, será que, ella le decía que tú no hacías nada, podría ser, ¿no? Pues sí, o sea, sí, yo por eso me molestaba en recalcarle casi siempre todos los días, Andrés, hice eso, porque yo le escribía, hice eso, hermano, hice lo otro, como para que supiera, que yo estaba haciendo. Te mataba a grabarte, mira, evidenciate, mira. Entonces, entonces, yo decía como para que, como para que supiera, o cuando yo terminaba todo y me encerraba en la habitación, me tocaba escribirle que no estaba dormida y que estaba despierta, porque les molestaba mucho, mucho, a ella, mucho. Claro, pero ven, espérate porque aquí puede, no sé, dar a malas interpretaciones. Tú dijiste que apenas la niña empezara a estudiar, ibas a empezar a buscar trabajo, y ibas a empezar a trabajar. Entonces, o sea, yo sigo haciendo aquí como mediador, ¿no? Dando el beneficio de la duda, ya que solo tengo una versión. Pero, pero, listo, yo digo, o sea, yo, 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 yo recibo a alguien, a mi hermana acá en la casa, y, y mi hermana llega acá, y yo veo que mi hermana, bueno, citan, y, y se mete a la habitación y se encierra. Yo digo, venga, pero esta vieja, ¿por qué se metió allá? Se acostó a dormir, ¿y qué pasó con el trabajo? ¿Por qué no salió a buscar trabajo? No sé. Ahí está el problema. Es que eso es, puede, Ahí está el problema. Eh, o sea, como para no decir lo que suene tan feo, salir sin ellos era un problema. Era un problema gigante. Uy, eso se armaba. O sea, tú no podías salir. No. O sea, suena feo, pero si salía, era un problema. Entonces, eh, me salió un día que cuidar un niño. Un niño. Pero entonces que pagaba un poquito, que esto, que lo otro, pero pues yo dije, a mí no me importa, porque pues es un niño, entonces no la va a estar estudiando, y para empezar, a mí me va a servir la plata. Entonces, ahí empezaba ella, que cómo se le ocurre regalar su trabajo, que no le van a pagar bien, que, que usted no puede, eh, el niño aparte, pues no puede acudir a la casa, sino que me lo llevaban. Uh-huh. Que acá no puede, que acá no me gusta, o sea, no, no consigo, o sea, el decir de ellos era, que afán, ella me decía, vea, yo no trabajo, Andrés trabaja, que afán, no consigue acá, no le pagan bien, que tal, es que, bueno, entonces, no cogí el niño, porque pues no tenía dónde, ni, o sea, me lo llevaban, era mí porque no estudiaba, aparte de que pues era un niño. Ni raja, ni presta el hacha. No, en que, o sea, el decir, y Mario me lo decía, pero cómo le va a decir, que va a regalar su tiempo, si usted está siendo como la empleada acá, entonces acá sí lo puede regalar, me decía él, porque le da mucha rabia, porque él se daba cuenta de cosas, y yo a veces no le decía, pero él lo notaba, y él le daba mucha rabia, porque pues me decía, amor, pero usted hace todo acá, estamos pagando, estamos compartiendo la comida, porque son así, pero yo, yo siempre era, él me decía, voy a hablar con él, y yo le decía, no, o sea, como por pena, como que no quiero que las cosas se tensionen más. O sea, ahí ya ustedes están aportando para el alquiler siempre. Sí. Y, o sea, nunca estuvieron pues de, de, de arrimados. Apenas, o sea, la vaina fue que apenas Mario, vieron como que Mario estaba trabajando unos días juiciosos en la construcción, y una vez, venga, pase para acá y paguen arriendo. Sí, sí. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues, pues mejor por privacidad, porque no teníamos privacidad nada en una sala, entonces. Este caso tenemos que llevarlo a la doctora Apolo. Y pregúntale a la doctora Apolo que nos imparta justicia. No, pero allá hablando en serio, o sea, teniendo en cuenta que ustedes pagan también, ahí sí me parece demasiado injusto. O sea, a mí no me parece justo pues que si ustedes, una cosa es que yo diga, bueno, es que me están ayudando, yo no estoy aportando nada de dinero acá a la casa, pero si estaban pagando también el alquiler de la habitación, la comida también dividida en partes iguales, pues lo más lógico es que el aseo, las actividades del hogar y todo, pues se ha compartido y que tú tengas el derecho de también, en el caso de cuidar al niño que vas a cuidar, de traerlo ahí, porque es el mismo espacio. O sea, el sentido común es tan sencillo como es. No, o sea, pero no, o sea, en pocas palabras, yo era como la empleada que les pagaba a ellos por estar ahí. No. Pero bueno, yo seguí hasta que un día ya llevábamos como, bueno, como a noviembre, como mediados de noviembre, sí. y Mario, ese día fue un viernes, ahí empezó, es que, y Antonella se ya no fue aseora porque amaneció tapada del pecho, estaba como enfermita. Y pues yo estuve ahí en la casa, entonces yo, cuando mi hija no iba a estudiar, yo le decía a ella, pues que, ese día Antonella no fue aseora porque estaba enferma, no podía dejarle a la niña, que le cuidaba a la bebé, que estaba dormida, y pues ella fuera y dejara a la, la hija, porque tampoco podía ponerle, quitarle el ojo a Antonella. Entonces, pues, sí, gustó. Sí. Sí. Tú como, tú como le dijiste, oye, si me haces, a ver si me haces el favor de llevar tu hija al colegio. Cuñada, no puedo, mi hija está enferma, si quieres yo le cuido a la niña, o sea, explicándole con cuidado, con amor. Ay. Entonces, bueno, ese día pasó, y por la noche llegó Mario, y pues ya llevaba como un mes y medio, y yo no conocía el metro, él, él, yo no conocía, o sea, salíamos muy poco, porque las veces que salíamos era con ellos, no habíamos salido solos. Y ese día, él se le dio por decirme, amor, vamos al centro para que caminemos por la gran vía que no conocíamos, y, y conocer el metro de una vez. Vamos, la yo, para, era algo muy mínimo, pero pues él quería que yo fuera a conocer el metro, que yo nunca había conocido. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos, ¿no? Entonces como a las siete, nos abrigamos bien, y salimos, salimos nosotros tres, y llegamos como a eso de, de las diez y media, once, llegamos un poquito tarde, y eso el otro día fue el problema más grande que había. Por haber salido. Ajá, porque ella tenía cosas que hacer, que yo me había ido, que ella por la tarde había ido a hacer unas compras, y yo no había salido a ayudarle, que yo no sé qué, entonces yo le dije, yo le dije fulanita, pero es que yo no salí ese día en el día, por lo que me dijo las compras de la tarde, porque mi hija estaba enferma. Entonces la respuesta fue, pero cuando vino Mario, sí se fue, entonces yo quedé como, como si me estuviera regañando mi mamá, yo quedé como, o sea, me sentí horrible, como, entonces yo le dije, pues es que, o sea, es que yo me quedé sin explicación, porque era mi, es mi marido, y me dijo que saliéramos, o sea, o sea, no supe qué decir, yo me quedé como, así como estoy ahora, todavía no tengo respuesta, ni sé qué. O sea, me han pasado tres meses, y aún sigue, pues qué le digo a esta vieja. Sí, o sea, me dijo, pero es que cuando llegó Mario, sí se fue, entonces yo, o sea, pues me quedé sin palabras, yo pues, bueno, pues, pues fue un problema, ya, no volvimos a salir, porque era un problema, literalmente, salir, salir, no volvimos a salir, y de ahí, pues se fue calentando todo, ya yo no le servía, o sea, con cosas tan pequeñas. ¿Llegaron a cocinar por aparte ya? No, no, hasta una conversación que yo le dije, si usted siente que, que nos está haciendo todo, porque termina un almuerzo, porque yo le dejo algo, de hecho usted lo termina, déjeme cocinar a mí, le dije, a mí, o dígame usted cómo le cocino, qué le hago, paga un menú, pero déjeme cocinar para que, o sea, como para quitar esa atención, si yo tengo que arreglar casa y cocinar, lo hago, pero entonces déjeme, yo lo hago para que usted no esté así, porque todo le molestaba, entonces yo le decía, déjeme a mí, o diga usted, usted cocina un lunes, miércoles y jueves, y yo cocino el resto, y con eso nos dividimos las tareas, le decía yo, porque esa era, o sea, sí me entiende, y le decía yo, entonces, y nos dividimos las cosas, y ya, pues normal, pero no, entonces ahí ya empezó todo con molestia, ya era mala cara, ya, ya uno, o sea, ya uno siente, en como a que así esté pagando, o como sea, tú estás viviendo ahí, no, ya no, no, entonces, y cuál es la gota que, que derramó el vaso, porque para allá, el último problema que tuvieron con el, que dieron, no, no, vamos de aquí, eso fue un, fue la segunda vez que salimos allá, que también me dijo Mario, vamos otra vez al centro a caminar, y fuimos, no, pues, o sea, yo sabía que se iba a poner brava, pero pues, ¿qué más hacíamos? Necesitábamos un escape, porque, Antonella, otro cuento, bueno, salimos esa noche, llegábamos al otro día, no teníamos llaves, no se nos permitían tener llaves, tocaba a ellos, cuando, ese día que salimos, no salieron, y nos tocó esperar como hasta las 11 afuera en el portal, que llegaran para poder entrar con frío, porque no, ella hacía que no se nos permitía tener llaves, ¿cuál era el motivo? ¿la razón? No permitía. No, pero ella no da una, una explicación. No, no teníamos derecho, eso era decir, a tener llaves, y ya, entonces pues tocaba, esperar, o tocar, o si salía yo, o si salían ellos, y yo necesitaba ir a hacer algo, pues no, esperaba que llegaran, para no quedarme por fuera, y esos días que ya se puso muy pesado todo, yo le dije a Mario, ay, pues si es tanto, no va a llevar la niña, y que la lleve ella, porque si está muy, o sea, me la llevo, sí, o sea, que la lleve, y unos días, en esos días, yo no mandé a estudiar a Antonella, entonces pues eso también fue un problemón, porque yo no iba, a dejar la, la niña, entonces el decir de ella era, ¿qué va a pensar Andrés, cuando, eh, somos hermanos por papá nomás, la mamá de él, vive acá, y vive muy cerca, viven muy, muy cerca, entonces me decía, ¿qué va a pensar si usted está acá, y yo tengo que decirle a Cielo, que me cuide la niña, o algo, y yo le dije, pero es que yo no le estoy poniendo problemas, si usted va a salir a hacer una vuelta, dígame que yo me quedo con mi sobrina, porque es mi sobrina, a mí no me incomoda, pero ella, según eso, todo le decía Andrés, que yo no, no le colaboraba con cuidar la niña, no, qué problema, oiga, entonces, es que eso, eso es lo complicado, ¿no? de la, de la convivencia, gente que sabe, no sé, que puede compartir, que saben convivir, yo por ejemplo, siempre le digo, yo no, yo no soy bueno para eso, entonces, ¿en qué momento se van, y ya como que termina esa situación? Pero, o sea, sí, no, no sé por qué, pero, un paréntesis, ellos arriendan habitaciones, ellos duermen todos en una habitación, y el resto las arriendan, cuando llegamos nosotros, quedaban dos habitaciones, pero estaban ocupadas, cuando se fue un muchacho, nosotros nos pasamos para esa, entonces dijimos, bueno, pues acá cada quien reparte, claro, deberes o algo, pero, pero no, no fue así, entonces, ya un día se, se tornó ya todo muy pesado, yo, entonces mi hermano, siempre me escribía, ay hermanita, que téngale paciencia, que ella es buena, pero que, entonces yo, yo sí, pero veía, le decía, yo, yo le explicaba, yo le decía, entiéndame, o sea, a mí también, hasta que un día yo le escribí, o sea, ya le dije, hablando en serio, le dije, usted me dijo que yo venía acá con un trabajo, yo no, le dije, no he podido salir a trabajar, porque soy la empleada de acá, y lo dije así, y usted sabe lo que yo hago, y qué es lo que no hago, y soy la empleada acá, y no me molesta ser empleada, porque no tengo en contra de eso nada, le dije, pero si usted me habla a mí, desde el principio, véngase, el afán, que necesito es alguien, que le ayude a mi mujer, pues yo, analizo más la cosa, y le digo sí o no, y hablamos, pero es que, las cosas así no son, le dije, yo de verdad necesito trabajar, porque yo necesito plata también, entonces la respuesta fue, ay, no sabía que ayudar con algunas cosas de la casa, la convertí en empleada, le dije, es que no son algunas, y no me quejo, si usted me quiere como empleada, y se lo dijo Mario también, cuadremos un sueldo, yo le pago a usted una parte, la rindo, pero entonces cuadremos un sueldo usted a mí también, y yo le hago, usted me dice, y le ayudo con la niña, con lo que sea, entonces no, ahí empezó ya el problema, hasta que un día, yo estaba alistando a Antonella, para ir a estudiar, a las nueve, estaba vistiéndola, y ella, entró a la habitación, gritándome, y, que necesitaba que nos fuéramos, que nos daba una semana, una semana para irnos, entonces yo, yo dije, pues, o sea, yo quedé como, yo sí tenía pensado, y yo le decía, Mario, vámonos, busquemos una habitación, pero pues no en una semana, necesitábamos que él, cogiera tiempo, porque ya, en una habitación o algo, no sabíamos, entonces yo le dije, listo, una semana, listo, no pasa nada, no pasa nada, lo que más me daba rabia, era que, que, que yo había hablado, era con mi hermano, y que no podía decirme las cosas, de frente, eso me daba mucha rabia, porque, él aprovechaba para decirme las cosas, era por celular, pero no me daba la cara, entonces yo le decía, cuando venga usted, nos sentamos y hablamos, y me decía, no, 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 o yo le decía a ella, espérese que venga él, y hablamos los cuatro, y que venga Mario, y hablamos los cuatro, y organizamos de una vez, no, no, o sea, no, no, no nos podían poner la cara, a tan semejante embarrar, era lo que me daba rabia a mí, entonces, un día me envió un mensaje, y me dijo, que hermanita, que es mejor, que yo no puedo tener problemas, que una semana, entonces yo le dije, listo, no pasa nada, no pasa nada, al otro día, yo bueno, lo mismo, estaba listando, para llevar a Antonia, pero yo, ese día, ya no llevé a la hija de ella, el día anterior, cuando me dijo, lo de una semana, entonces al otro día, me dijo, entró gritando, esa noche, ellos no estaban, nosotros salimos, el problema fue, porque esa noche, nosotros salimos, pero no salimos a pasear, sino que salíamos, a comprar las loncheras, y ellos se fueron, para la casa de la mamá de él, pero entonces, nos dejaron sin llaves, entonces, cuando llegamos, yo le dije, Mario, pues que nos vamos a hacer, aquí afuera, va y dígale, que le preste la llave, abrimos, y entramos, entonces él fue, trajo las llaves, y entramos, y las llaves, las guardamos, en un bolso de Mario, como íbamos con bolsas, la echamos en un bolso, y al otro día, el jefe fue a trabajar, y se las llevó, pero sin querer, entonces ella me dijo, présteme las llaves, esa mañana, cuando estaba listando la niña, yo le dije, apenas llegué a Mario, se las paso, porque yo no las tengo, le dije, qué pena, pero yo se las paso, apenas llegué, igual él no las está usando, él está trabajando, eso empezó a gritarme, otra vez lo mismo, que aquí ustedes, no tienen derecho, a tener llaves, ustedes aquí, o sea, estalló, todo lo que ella tenía, por decirme, me lo dijo ahí, entonces, empezó, o sea, la peor humillada, que le puede meter a alguien, yo creo que, te lo dijo ahí todo, mejor dicho, sí, horrible, 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 entonces, bueno, me dijo una cantidad de cosas, y, entonces yo le empecé a decir, pero, usted, qué pretende, o sea, yo le empecé a decir, qué pretende, si le estoy ayudando, qué más quiere que le cuide la niña, mientras usted está acostada, le dije, ahí sí, ahí sí me respondí yo, que hay, que, ahí fue cuando me dijo, yo no sé bajo qué condiciones la trajo Andrés, pero, yo tengo entendido que usted viene aquí a ayudarme, le dije, qué pena, pero no, le dije, qué pena, le dije, pero lo que yo hablé con Andrés, fue que yo venía a trabajar apenas, antes de él entrar a estudiar, le dije, yo no venía a estarme aquí en la casa todo el día, porque a mí no me gusta estarme en la casa, a mí me gusta estar por fuera haciendo algo, le dije. O sea, que esa era la razón por la que no, tu hermano no las quería confrontar, porque, iba a quedar en evidencia, que él había dicho, te había dicho una cosa a ti, pero la intención era otra, porque ella iba a decirte exactamente eso, que te traían era para que ayudaras. a mí me dijo otra cosa, le dije, y a Mario le dijo otra cosa, sí, le dije, sí, ¿para qué nos traían así? Si usted quería que fuera la empleada, ¿por qué no me lo dijo desde allá? Eso sí me dio mucha rabia, cuando me dijo, es que Andrés me dijo que usted viene aquí, bajo las condiciones que me ayudan, es que yo no venía a eso, le dije, y no tengo problema, pero entonces, díganmelo ustedes de frente, y cuadremos un sueldo, o cuadremos como es, pero no de esta manera, a mí no me gusta, entonces, bueno, empezó el problema, empezó todo, y está yo, y se me va ya, se me va hoy, Mario no estaba, yo estaba con la niña, se me va ya, o si no la saco, que le tiró la ropa, o la saco así, o sea, ¿era ya o ya? entonces, yo me cerré en la habitación, porque pues me daba, no sé, entonces llamé a Mario, llorando, que le dije, amor, pida permiso, porque usted tiene que venir, porque nos tenemos que ir ya, 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 o sea, me lo dijo, y tenemos que salir de aquí ya, y mi hermano a mí, no era capaz de escribirme nada, entonces le escribí a Mario, que era mejor que nos fuéramos ya, que Karina, que estaba brava, que yo no sé qué, o sea, tenía que ser ya, entonces, pues Mario empezó a desesperarse, y pidió permiso, y llegó como a eso, al mediodía, porque no podía salir tan temprano, entonces, él llegó, o sea, una cosa era que, el ambiente ya estaba tan pesado, que, no, pues claro, jodía la cosa, Antonella, mi hija, o sea, no podía estar por ninguna parte de la casa, que no fuera a la habitación, le cerraban la puerta a la sala, para que no entrara, o sea, el día que no iba a estudiar, era, desde las 8, hasta las 6 de la tarde, en la habitación, todo el día, y pues, que le hagan eso a un hijo, pues la verdad, eso duele mucho, entonces yo le decía a mi hermano, Andrés, pero como es posible que, que le cierren la puerta de la sala a la niña, y que no pueda moverse por ningún lado, porque incomoda, entonces me decía, no, primero el bienestar de las niñas, o sea, de las, de las de ella, sí, que primero el bienestar de las niñas, que yo no sé qué, que tiene que entender, entonces yo, pero, mi hija, o sea, mi hija, ¿dónde estás? Estamos pagando una rienda, y Antonella, no puede ni moverse, a veces estaba enferma, pero yo prefería mandar a la ciudad, para que se distrajera un poquito, porque, ¿qué le iba a tener en la casa encerrada? Porque así era, ella levantaba a las 8, y era todo el día en la habitación, me tocaba pasar el computador, ponerla a pintar, cantarle, o sea, hacerle maromas para que, y ella me decía, ¿por qué no salimos? es horrible, entonces yo le dije a Mario, Camine, yo prefiero salir de acá, que seguir teniendo a la niña aquí, entonces yo llevo a la casa, empezamos a listar, teníamos mercado, porque todos compraban, pero entonces sacamos como lo, lo básico, las locheras de la niña, porque aquí vamos a sacar un aceite, y una roja así para llevar, entonces dijimos Camine, nos llevamos la ropa, y dieron como a las 6 de la tarde, me acuerdo que ese día estaba cayendo, un aguacero increíble, eso fue el 12 de diciembre exactamente, a las 6 de la tarde salimos de ahí, y Mario le decía a mi hermano, hermano, pero es que vea, cómo le ocurre con esa cara a su hermana, y a su sobrina, ¿para dónde me las voy a llevar? o sea, una semana, acabamos en que una semana, pues una semana supamos que no, que era ya, entonces yo le dije, bueno, salimos, nos fuimos a la Cruz Roja, ¿sí es eso? Sí, a la Cruz Roja, porque no teníamos ni idea de dónde ir, como a preguntar dónde iba uno, o que sea uno en esos casos, con una niña, aparte que no teníamos plata, teníamos como 100 euros en ese momento, ahí en el bolsillo, entonces de ahí nos enviaron como, no sé cómo se llama, como una vaina donde uno va, y piden como una plaza para dormir, no me acuerdo el nombre, eso fue por acá en el centro, vinimos, estaba lloviendo, nos dieron las 11 en la noche, y llegamos ahí, nos dijeron que no había plazas, que no había nada que hacer, la señora me dijo, busqué un lugar caliente, una urgencia, o algo donde la niña no le pase frío, y pues, o sea, lo que más parte es que, con qué necesidad, ¿no? Si en Colombia, yo les decía, en Colombia estábamos bien, ¿con qué necesidad nos venimos a traer la niña acá? No, 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 Claro, comenzaron a cuestionarse. O sea, sí, y yo decía, ¿por qué nos hacía eso? O sea, yo siempre lo he dicho, que eso no se le hace a nadie, ¿no? Pues, o sea, teníamos una estabilidad muy bien, y de un momento a otro, lo que tanto hace, nos había costado tener las cosas de la casa, en un mes desaparecimos todo, y dañamos con todo lo que habíamos construido, entonces, uy, fue muy duro, esa noche, gracias a Dios, el señor, el jefe Mario, de la obra, lo llamó, porque el compañero, le había contado, en el día, lo que había pasado, y él, porque había ido, entonces, lo llamó, y dijo, que entonces, ¿dónde estábamos? Entonces, pues, no, o sea, no era alguien, que uno conozca, ni de confianza, como para uno, contarle los problemas, o sea, era simplemente un señor, un jefe, y ya, entonces, el señor, esa noche, dijo, pues, no puedo hacer mucho, pero, hay una obra que tengo, pueden ir a dormir, allá, entonces, nosotros dijimos, pues, vamos a dormir allá, porque, ¿dónde vamos a pasar la noche? Las estaciones del metro, la cierran, sacan a la gente, o, dijimos, pues, en horas últimas, nos vamos para el aeropuerto, o algo, porque la niña, no la podemos tener en un andén con frío, y lloviendo menos, entonces, el señor fue y nos recogió, nos llevó a la obra, y nos llevó comida, nos llevó unas leches para la niña, muy bueno, esa noche, acomodamos unos cartones, y unas cosas, como espumita, que habían por ahí, dormimos ahí, con la niña, dormimos esa noche, y, y Antonio nos decía, ¿y por qué acá? Uy, eso, eso, la verdad, explicarle a un niño, que tiene que dormir en el piso, increíble. Sí, ¿qué le, qué le dijiste? Que, que era una capita que el papá le estaba haciendo, y que íbamos a dormir ahí los tres, pero, que todo estaba bien, pero, pues, ya, la endulzamos con que, la capita que le está haciendo el papá, la capita que vea, yo era el papá, así, como con esa vaina, porque es una niña. Entonces, bueno, esas noches estábamos ahí, al otro día nos levantamos, dejamos las moletas ahí, y nos fuimos a, a servicio social, a servicio social, a preguntar, que, que hacíamos, o cómo era, entonces, no nos atendieron, que eran por cita, en el, ahí ya era 13 de diciembre, entonces, que nos daban una cita para enero, que antes no podían hacer nada, o sea, nada, 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 entonces, sí, no, y, y, qué bueno, que la prioridad, pues, que los ucranianos, que, por lo que estaba, que todo eso, entonces, nosotros, bueno, entonces, ese día, el compañero, con el que él trabajaba en la obra, que pidió permiso, un boliviano, Mario le contó por encimita, ese día, y, y se fue, había, lo había visto un par de veces, porque no trabajaba mucho con él, lo llamó, un señor que, que uno lo ayuda, quien menos lo espera realmente, entonces, lo llamó, que, que dónde estaba, que dónde había pasado la noche, que, que la niña, o sea, siempre, se enfocan, pues, en el bienestar de la niña, porque estuviéramos solos, pues, yo digo, uno duerme en cualquier lado, ¿no? En un cajero, en cualquier lugar, en un parque, o, o por ahí, en un andén amontonado, uno se acomoda y ya, pero con un niño, una niña es mucho más complicada. Antes de que me sigas contando con lo, cuando los llama el señor, ¿cómo, cómo pasan la noche? ¿Pueden dormir? Uy, no, la verdad, Antonella, o sea, de la caminada, teníamos los pies pelados, y la niña sí cayó profunda, la acomodamos, le pusimos chaquetas, les pusimos cosas gruesas que traíamos en las maletas, y, y hacía mucho frío, y la acomodamos, y, y durmió, pero, yo creo que esa noche nosotros hemos llorado lo que, lo que no habíamos llorado, en la vida, y, y bueno, una mujer siempre es más sensible, pero ver un hombre como tan acabado, y a mí me partía el alma verlo a él, por como se sentía impotente, y, y verlo como, como en ese estado fue, ¿qué te decía Mario? que nos sentía, hacía así no llorar, como, cuando un niño le quitan un dulce, lloraba, increíble, y que, que se sentía muy mal, que, que, o sea, horrible, que no sabía qué hacer, nos, nos dormimos un ratico como en la madrugada, porque nos la pasamos ahí sentado, en silencio, pensando, ¿qué íbamos a hacer cuando no teníamos nada? O sea, ¿qué nos iba a ocurrir? Entonces al otro día, nos llamó, después de que salimos de servicio social, de eso, nos llamó el compañero, el que no lo conocía, ni, ni nada, y, y le dijo, véngase para, para mi casa, ahí es, yo no estoy ahora, pero está mi mujer, llegué con su mujer y las niñas allá, y allá hablamos, que quedan unos días en la casa, y pues daba mucha pena, ¿no? O sea, alguien, yo le dije a Mario, o sea, alguien que no lo conoce usted ni tantito, o sea, entonces pues le dijimos que sí, porque sinceramente no teníamos qué hacer, no teníamos dónde ir, entonces nos vinimos, ahora estamos acá, en la casa de él, ajá, nos vinimos ese día, la esposa de una pareja boliviana, con dos niños, él nos recibió, llegamos ahí, él como en la tardecita noche, estuvimos hablando, mientras lo esperábamos a él, al otro día, la señora me entregó una copia de las llaves de la casa, que por si ella salía, de una vez tenga, mientras están acá las llaves, o sea, como que gestos que no son nada, pero que uno mira que lo hacen de corazón. Sí, que, o sea, es increíble, es absurdo e irónico, que, pues me imagino yo, que cuando te pasaron las llaves, te sentiste como, ay, qué bendición, o sea, después de, de no tener llaves, y no tener derecho a llaves, que leer uno una llave, sentir uno como que, algo que es tan normal, ¿no? Sí. Algo que debería ser así. Sí, es algo normal, pero, pues para nosotros, una gente que, una familia que no nos conocía, como que, hacer eso, en el momento en el que estábamos, era muy importante, entonces, bueno, estuvimos estos días ahí, y, la conseguida habitación es muy complicada, cuando uno tiene niños, acá, la verdad, no nos ha ido nada bien, siempre que miramos una, empezamos a buscar, siempre que miramos una habitación, y preguntamos, bien, con niños, no, qué penas, no puedo, ya, se acabó, y pues para alquilar un piso, no da, así, o sea, aparte de que piden, mucha cosa, pues mucho dinero, que, fianza, que todo, o sea, imposible, o sea, en este momento, se nos hace muy imposible, entonces, la señora nos dijo, estés en acá hasta final de diciembre, pues si ustedes no consiguen, ahí miramos qué hacemos, muy bien, dijimos, pues que obviamente sí, porque no teníamos que hacer, y muchas gracias, y todo, pasamos Navidad, y Año Nuevo, con una familia, completamente desconocida, pero muy buena, Mario, pues seguía trabajando, en esos días, le salió, harto trabajo, ahí en lo de las construcciones, pero, la habitación, nada, entonces, cuando, ah, cuando salimos de allá, ella, me gritó, que me iba a sacar ya, el padrón, porque yo tenía que ganarme la vida, entonces, yo dije, bueno, cuando llegamos acá, lo primero que hizo la señora, fue, si usted se va de acá, yo la voy a empadronar, de todos modos, porque, cuando usted consigue un alquiler, en algún lado, no lo empadronan, entonces, yo la voy a empadronar, acá en la casa, me dijo, entonces, yo como que no, o sea, alguien que no conoce, y ofrecerle a uno tanto, entonces, la señora nos empadronó, ya estamos empadronados, los tres, acá, en la, en el nuevo domicilio, y, eh, nada de la habitación, entonces, pues, ella dijo que, ¿cuánto tiempo se aguantaron ustedes allá, en esa casa, con tu hermano? ¿Cómo? ¿Cuánto vivieron allá, en la casa de tu hermano? Vivimos, octubre, noviembre, dos meses, pues, llegamos nosotros, el 2 de octubre, y nos fuimos ahí, el 12 de diciembre, dos meses y unos días, y llevan tres meses y medio acá, entonces, pues, estamos acá, le, le estamos pagando la habitación a ellos, en, a principios de enero, se la empezamos a cancelar, Antonella empezó a estudiar, le conseguimos cupo aquí, en un colegio que le queda súper cerca, y, y, pues, acá estamos, la verdad, ha sido muy duro, muy duro, o sea, después de eso, mi hermano, ni más, o sea, está viva, está muerta, entonces, yo siento que el problema, no es con él, fue con la mujer, pero, lo que pasó con él, fue, una excepción, muy grande, un hermano que uno quiere y uno lo tiene como en un puesto de intocable, porque para mí era una persona intachable, o sea, me metí una estrella increíble, eso fue, ella no, porque al fin y al cabo, pues no, no, pero, pero me dolió mucho, o sea, eso me dolió, como la decepción, que uno se lleva como con, con las personas, porque yo digo, o sea, en el fondo, eso no se hace, pero pasa, sí, o sea, no importa que nos hayan echado, que, que no le importará, pero, eso no se hace porque, con qué necesidad, no, no, que venga, que trabajo, que, que vamos a estar en familia, que, que van a llegar acá, que yo no sé qué, o sea, o sea, lo, bueno, es que lo, lo malo, básicamente es, el manipular a alguien, para un beneficio propio, y no importarle lo que esa persona, está sacrificando, dejando atrás, lo que decías tú, que ustedes como familia, pues tenían sus cosas, no, no eran ricos, pero tenían sus trabajos, estaban contentos como familia, y que eso es más importante, que cualquier otra cosa, teníamos, teníamos una estabilidad, bien, estábamos, estábamos muy bien, o sea, entonces yo decía, con, con qué necesidad, o sea, y el error fue que, no nos asesorábamos, no preguntamos por qué fue, y yo, confiaron en él, obvio, uno al hermano le dice, véngase, hay trabajo, yo a veces digo, yo a veces digo, es mi culpa, no, porque, pues Mario siempre me decía, él siempre es más con la confianza, pero yo siempre le decía, amor, es que es mi hermano, o sea, él es una persona, o sea, se me jodaba la boca, entonces él me decía, segura, y me lo decían muchas personas, yo no, pero es que, o sea, yo siempre lo tenía en un, pues tal, entonces, uy, la estrella es muy dura, entonces, bueno, al sol de hoy, tengo otro hermano acá, somos, son dos, pero al sol de hoy, está viva, está muerta, respira, duerme en un cuento, o sea, nada, ni idea, ni cero contacto, entonces, mejor, o sea, mejor, ¿por qué no has podido trabajar? ¿cómo? ¿por qué no has trabajado tú? Bueno, pues en el estado que estoy, bueno, no lo he contado, cuando llegamos acá, los días me enteré que estaba embarazada, muy fuerte, porque en estas condiciones, uno no, no se espera, o sea, aquí en este país, así como estamos, no, teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta que para muchas personas, especialmente, nosotros los que emigramos, el tener un hijo acá, pues significa, el solucionar, en gran parte, el problema más grave, que es la documentación, pero veo que en tu caso, no estás como muy animada por eso, y a pesar de, a pesar de que probablemente, con el nacimiento de tu bebé, puedas tener la nacionalidad, mario pueda tener nacionalidad, pero aún así, estás, devastada, y te quieres regresar, y, y yo entiendo, pues, perfectamente, esa situación, y, al principio hablamos una cosa, pero, pero antes de, de grabar, pero, no sé, es complicado, y te entiendo perfectamente, si las personas siempre dicen eso, o las mujeres siempre dicen, vienen acá, y tiene un hijo, porque es la forma más rápida, pero, me dicen, ya, ya está embarazada, espérese, y soluciona todo, pero, o sea, yo digo, vale tanto la pena, o sea, no, no le veo, o sea, como eso tan importante, que lo miran, que ya está embarazada, y va a tener papeles, no lo miramos como lo más importante ahora, si, no lo miramos, o sea, Mario también piensa lo mismo, bueno, él, sí, sí, en gran parte sí, bueno, él dice que, por la situación en la que estamos, pues, estamos bien, gracias a él, no estamos aguantando a aprender, estamos aguantando frío, pero, no son las condiciones, para, en una cama donde dormimos los tres, cómo vamos a dormir con un bebé, entonces, él dice, o sea, como te contaba al principio, sí, sinceramente, porque él no tiene un trabajo fijo tampoco, si las cosas, la decisión, si las cosas continúan así, el tema también de la salud, o sea, si las cosas continúan así, como estamos en este momento, no, él no lo ve tampoco como una necesidad, de que el niño tenga que nacer acá abajo, como estemos para tener papeles, no, porque primero, pues, el bienestar ya de dos niños, entonces, dijimos, en un caso, viajo a Colombia, con mi hija, y, y a los meses viaja a él, porque, sinceramente, hemos estado tan desesperados, porque no tenemos la plata, sino yo creo que nos iríamos, pero lo que él dice, y que en el fondo es cierto, nosotros vendimos todo para venirnos, vendimos todo, hicimos un crédito, para venirnos, y tenemos deudas en Colombia, y, y el, y es verdad, después de uno estar, en una estabilidad en su tierra, llegar con una mano adelante, y una atrás, es muy complicado, es muy complicado, porque, es volver a empezar allá, o sea, ¿cuál es la diferencia de empezar allá, y empezar acá? Pues, para ti, según lo que se plantean ahora, y las cosas que ponen en esa balanza, esos pesos, que la diferencia es que, es muy complicado llegar, en Colombia, pues, como está la situación ahora, desafortunadamente, con, 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 o sea, respecto al sueldo, se nos va a hacer muy pesado, pagar, eh, siete, ocho millones, el crédito, y volver a comprar, o sea, se nos va a hacer a largo plazo, o como al principio, que nosotros fuimos con poquito, eh, después de estar bien, o sea, ir con una mano adelante, y una atrás, o sea, eso es lo que, no, no es, entonces, él decía, si, me tengo que quedar solo acá, me quedo un tiempo, trabajo, obviamente, uno trabajando acá, cambiando la plata, paga todo muy rápido, o sea, más a corto plazo, y con más facilidad, y, y, la idea sería, yo viajaría, y viajaría él después, que, cosa que, la verdad, es una decisión también muy dura, porque, ¿pero es una decisión tomada? No, todavía no, ¿está en qué porcentaje? Sí, sí, ¿cuánto, por ciento está, me voy, cuánto por ciento me, está, me quedo, cómo está esa, para dónde está inclinando más, la decisión? No, yo creo que cincuenta, 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 ficti, ficti, sí, y, porque uno, no sé, un, un, buscar un momento como esto, tan, tan difícil para, para, pues, para quedar en embarazo, ¿qué, qué pasó ahí? Bueno, eh, yo, después de tener a mi hija, estuve planificando siempre con pastas, todo, estos tres, cuatro, tres años, siempre con pastas, cuando viajamos acá, bueno, no, no, no nos asesoramos tampoco en eso, pensé que era como en Colombia que usted va y compra en la farmacia lo que necesita y, y es tú, ¿o no? cuando llegamos acá yo traía pastas y se me acabaron como entre los quince y veinte días después de llegar acá, cosa que yo dije, yo compro para llevar, pero de pronto en el aeropuerto me las quitan, ese era también, yo dije, me llevo unos tres paqueticos de cajas y tengo para tres meses mientras allá compro, pero entonces dijimos, no, porque de pronto no las quitan, porque según eso nos decían era muy complicado, uno no puede atraer, o sea, todo restringido, entonces cuando llegamos nos enteramos porque la verdad no sabíamos que acá todo es con receta y todo, o sea, venden cosas muy mínimas, entonces me consiguieron unas pastas, pajaritos, no, sí, unas pastas cualquiera, entonces cambiando en la transición de las que yo siempre había tomado estas pastas, yo creo, o sea, la verdad no sé si las pastas o no eran buenas, o sea, me dijeron son de planificar, entonces yo dije, bueno, yo me las tomo con tal de seguir cuidándome y no parar, en ese tiempo, en ese cambio quedé embarazada, ¿cuánto tienes? embarazada, estoy, bueno, no puedo iniciar controles, pero, estoy entrando al tercer mes, he ido a urgencia, como para que me revisen, que está bien, está en la posición, está el corazón, pero, estoy entrando al tercer mes, y no puedo, esa es la otra opción que tenemos, como comentaba, fui a, bueno, después de que uno tenga el padrón, fui al centro de salud de aquí, que le corresponde a la dirección, y, me dieron una cita para el 25 de marzo, para apenas solicitar una tarjeta sanitaria, apenas para solicitarla, no para tenerla, entonces, hicimos cuentas, y yo dije, bueno, tendría, confiando en Dios, cinco meses, y, y de ahí para allá, solo para solicitarla, no para una cita médica, entonces, de ahí para allá, lo que demore más el proceso, cinco, tendría cinco meses, que, pues, entonces, tengo una cita a finales de este mes, con una, una servidora social, creo que se dice, eso del ayuntamiento, para ver, si de pronto, hay posibilidad de que ellos, allá que hacen todo eso, me remitan más rápido, a, a un ginecólogo, o algo para yo iniciar exámenes, todo eso, porque no es lo mismo, no hay progencia, que le, que le digan, si está bien, pero, en el embarazo, pues, exámenes, vacunas, todo eso, entonces, si, tomamos la decisión, también por ese lado, que si era muy complicado, para iniciar un control, pues, viajaba, a Colombia, regresar, yo, yo, yo por dentro, yo por dentro, ahora, feliz y con cara de triste, la verdad, de verdad, o sea, los deseos, si están más, inclinados, hacia, irme para Colombia nuevo, la verdad, en mi parte, sí, a mí, a mí, nos afecta a ambos, pero, pues, él es más fuerte, ¿no? y, y, a mí, sí, me ha afectado mucho, porque, como le digo yo, a él, yo me siento mal aquí, generándole, solo un gasto, cuando, sinceramente, con lo que trabaja, hacemos para lo de la habitación, y la comida, no hemos podido ahorrar, nada, todos los días, miramos, de pronto, tenemos una página de vuelo barato, y miramos fechas baratas, y, y, con eso, nos alentamos algún día, irnos, entonces dijimos, y se va a ser muy complicado, que yo no pueda iniciar un control, porque no puedo estar así, y, como un, un embarazo tan descuidado, pues, viajaría a Colombia, con la niña, y a los meses, viajaría él. Este es tu segundo embarazo, el primer embarazo, bueno, los embarazos son diferentes, y lo digo por mi, mi, mi caso, el último embarazo de nosotros, emocionalmente, mi esposa, le, le, le dio, le dio más fuerte, le dio más duro, en tu caso, se suma, lo que está pasando, pero, pero, ¿cómo estás tú? Por la vaina que yo tenía, 18 años, y, y como que, como dicen, metí las patas, y, y que le voy a decir a mi mamá, y, eso fue, después de que, pues, ya no había nada que hacer, ¿no? Que le contamos a mi mamá, o sea, todo, o sea, fue mucho mejor, creo yo, estoy segura, ahora me siento, no, horrible, feo, porque, pues, yo dije, bueno, ya somos una familia, yo me imaginaba, ¿no? Que cuando, si teníamos pensado, pronto, pues, que ya éramos una familia, dividíamos los tres, pues, iba a ser un embarazo más abierto, o sea, sin miedo, sin preocupaciones, sin, y es todo lo contrario. No, no se lo esperaban, no, no lo veían venir. En esta situación, pues, es todo lo contrario, entonces, sí, es más duro, de la primera fue duro por, por eso, como el miedo de uno decir, estoy embarazada hasta hoy, pero, pero, ya, fue muy bien, pero ya, este es todo lo contrario, a pesar de que ya somos una familia, y, y todo eso, pues, ya, es todo lo contrario. ¿Qué dice tu mamá? Bueno, mi mamá, yo, mi mamá, la verdad, al único que le puedo llorar, y que he llorado, es aquí, y a Mario, porque yo, mi mamá, la llamo, y ella se pone llorar, y yo, no llore, que todo está bien, no llore, que, que yo voy a estar bien, entonces, cuando nos pasó eso, no le avisamos inmediatamente, a nuestros papás, les avisamos, fue a la semana, cuando ya estábamos acá, porque nos sentíamos re mal, pero, en el fondo, se los sospechaban, porque dejamos de hacerles, un tiempo, videollamadas, esos días, porque no nos sentíamos, para darle la cara a alguien, y decirle, sí, estoy bien, preocupada, preocupada, porque, pues, yo, soy la menor, y ella siempre ha estado conmigo, y, pues, yo vivíamos en el, allá, en el Gwily, pues, yo siempre había estado pendiente, y todo, y, y muy preocupada, y que el embarazo, y, pero, yo me, o sea, no le lloro, no ha habido un día, en esos tres meses, que yo le he llorado, porque no, no puedo preocupar nada más, de lo que ya está, solo a Mario me le siento, y lloro, lloro sola, o me voy a bañar, y salgo a bañarme, con los esos hinchados, me dice, Mario, tú vas a ir al país, y yo, no, no, pero, parezco una magdalena, es muy duro, la verdad, a mí a veces, me escriben, no, personas, o que le dicen, ay, vi que estás en España, yo tengo ganas de viajar, como esa necesidad, que sienten las personas, de salir del país, a un mejor futuro, entonces, yo digo, no le digo, que no se venga, ni que se venga, porque es una decisión, que hay que planificar, muy bien, cuando son personas, que tienen familia, lo único, que le puedo aconsejar, es, hermano, no venda, nada, lo que usted tiene, no deje todo, para irse para acá, porque, tengo un caso, de un primo, que quiere viajar, y yo, lo único que le digo, es no venda nada, porque a usted, no le funciona acá, y usted se vuelve, y tiene las cosas, en su casa, y, y sigue su vida, pero si llegar, con una mano adelante, y una atrás, es muy complicado, hasta para devolverse, hasta para hacerlo, de un pasa, e irse, entonces, es algo que, le digo a la gente, la verdad, pero es que, el problema, el problema ahí, ¿sabes cuál es, Angie? tú dices, bueno, no vendan nada, pero es que si no vendo nada, ¿con qué me voy? Si es que de ahí, yo logro, juntar parte del dinero, que necesito para irme, yo, yo ahí, también, yo me atrevería, le darás un consejo ahí, y es, bueno, si le toca vender todo, porque no tiene el presupuesto, para viajar, porque uno dice, bueno, yo no vendo nada, pero ¿dónde meto mis cosas? Y si me vengo para acá, y me quedo, ¿qué hago con mis cosas? Se me pierden, o ¿qué hago con eso? Ya, entonces, yo, yo lo que creo, es que, cada quien tiene el derecho, a hacer con su vida, lo que quiera, sí, a elegir, qué quiere hacer con su vida, lo que debe tener muy claro, es que, esas expectativas tan altas, que se hace, deben ser unas expectativas, muy bajas, los pies sobre la tierra, para que, lo que venga, sea ganancia, cualquier cosa, sea ganancia, y no le pase como a muchos, que se pegan, tremendas estrelladas, y dejen de creer, en la gente, o sea, hay muchas maneras, de investigar, de averiguar, su destino, háganlo de manera, no sé, o sea, hay muchas formas, no crean en los youtubers, no crean en youtubers, no crean, o sea, esto es una, esto es una, pequeña parte, de, de la vivencia, en un país, de muchos millones de habitantes, pero, no crean en eso, o sea, no sean tan inocentes, sí, nosotros, bueno, estamos en grupos, que uno mira, desempleados de Madrid, o comunidades de Madrid, así, y, y uno mira, pues, tantas, o sea, tantos casos, como uno, como gente, que desesperada, que publica, que no tiene trabajo, todo, o sea, yo lo hago con la intención, de que me dé una tristeza, ver gente así como uno, porque uno nunca imagina, que va a pasar de pronto, por eso, no, a dormir en la calle, en una obra, que están construyendo, llena de tierra, y cosas así, entonces, yo siempre trato de decir eso, o sea, piénselo, planifíquelo, porque, uy, no quiero ver a nadie, por eso, o sea, alguien conocido, es muy duro, o sea, es muy duro, la gente, sinceramente, que, que, que se arriesga, de esa manera, de dejarlo todo, en un país, su familia, todo, para venirse, es muy berraca, o sea, yo, no sé cómo, o sea, aquí, no me considero, todavía coneja berraquera, porque me ha afectado mucho, pero, hay que ponerle la cara, ya estamos acá, ya no hay nada que hacer, estoy viendo, una, dos, tres, seis, nueve, solo las, las últimas nueve fotografías, de tu Instagram, y, las últimas nueve fotografías, de tu Instagram, o sea, si yo no, si yo no, si yo no sé, lo que está pasando, en tu vida, no, tú me motivas a irme, tú me motivas a viajar, tú, yo digo, ay, tan chévere, es tan, es tan, ay, mirela tan bonita, ay, esa ropa tan bonita, ay, o sea, es, porque, sí, siempre, uno ve todo, obviamente, había, que ya miramos un video, que es como, de reflexión, que decía, después de, o sea, no recuerdo muy bien, pero decía, que estaba matando acá, y al final del día, iba a tomarse una foto, una foto en la playa, para subirla, para calmar, pero, pero, sí, a mí me dicen, ¿qué tal allá? Yo, respondo con la verdad, de mi experiencia, la verdad, a mí no, a nosotros, no, o sea, o no nos ha tocado, todavía, todavía no nos ha tocado, todavía estamos en un, no, pues es que es un proceso, lo que, lo que le decía ayer Amparo, que es que está, eso es de, de mucha paciencia, no, y yo quiero cerrar, este, este comentario que hago, con lo de las fotos, que yo insisto mucho, con el tema, y es, tampoco no es que no vaya a poder, subir uno una fotografía, porque cada quien tiene el derecho, a subir una fotografía, lo que quiero decir, es que parte de, de eso, de ese consejo, es que, tampoco crean en las fotos, o sea, no crean en las fotos, no crean en eso, no crean que porque uno se toma una foto, y la suya parece bien, quiere decir que, no, wow, estoy viviendo súper bien, no, o sea, yo creo que acá la gente, vive mucho de apariencia, o a veces uno pregunta, le preguntan a uno por pena, y uno pone a decirse, no, estoy súper bien, o sea, me parece todavía muy mal, yo digo la verdad, o sea, en mi caso, no, sí, o sea, sin palabras, no, no, no le puedo aconsejar a usted, vengase o no, vengase, pero es muy duro, y es verdad, no confíen, a veces uno mira tantas personas que vienen, colombianos, y es porque, los mismos colombianos le dicen, vengase, que está bueno, que hay trabajo, que, que yo le ayudo, que yo lo apoyo, y a la final le pasa lo mismo, hay gente que se queda sin nada, y en la calle, ¿por qué somos así? o sea, ¿qué tiene la gente acá, que la hace cambiar? yo me decía eso, ¿por qué? ¿Crees que en un futuro, en un futuro las cosas con tu hermano puedan estar bien? ¿Que sí creo? Sí, ¿tú crees eso? o estás ya cerrada la banda que no... o sea, si le digo la verdad, a mí me decepcionó tanto que, que yo di punto final, y no sé si sea muy dura, o que piense la gente al decirlo, pero, o sea, para mí, no tengo, hermano, hermanos, no tengo, y yo lo dije un día, y dije, y no más, y trato de no pensar en ellos, ni nada, o sea, Dios sabrá por qué, Dios se encarga, pero, si a mí me lo pregunta, no tengo, o sea, me dolió tanto, tanto, o sea, en el alma un dolor, que todavía yo pienso, y me dan ganas de llorar, como una decepción, que, que, que no, o sea, no, yo creo que eso no se le hace, a nadie, o sea, uno puede esperar eso, como de un amigo, un conocido, o sea, no sé, pero un hermano, o sea, no, la verdad, no. Tú, tú tienes una decisión, que, aún no, aún no has decidido, si, si te vas o no, por ti, ya te hubiera sido, creo que el tema es económico, donde haya plata, ya se hubieran ido hace rato, yo creo, o por lo menos tú, pero, pero en este momento, tú, sí, aceptas, aceptarías un consejo, por ejemplo, claro, serviría un consejo de algo, de, de alguien que, o sea, hay algunos casos, o hay algunas personas que dicen, por más que les digan, por más que les aconsejen, ya es una decisión tomada, yo soy de esas personas, que, si tomo una decisión, la tomé, y voy para encima con ella, me aconsejaron, pero no, yo voy, la cago, y lo que sea, pero ya cometí el error, y tomé la decisión, pero en tu caso, eres una persona que, que acepta consejos, y, y que puede influir un consejo, o, o unas palabras, para que, tome la decisión, ya sea de regresar, o la decisión de quedarse, sí, porque, obviamente, sí, porque, ya, no puedo pensar, solo me voy, me llevo la niña, y, y, mi pareja queda acá, porque, pues, o sea, no puedo, no, él me lo dice, usted se va, y yo me quedo aquí, en depresión absoluta, yo tampoco me puedo ir a, con el corazón, como así, o sea, como, claro, no, estamos aquí, claro, ustedes son una familia, claro, una familia, yo digo, afrontemos lo que viene un bebé, y vamos a hacerle, pero, hay días que la verdad, uno amanece que, que no quiere, que no quiere nada, pero, pero sí, como, como lo contaba, la decisión de nosotros, influye en el trabajo, y en, en lo del servicio médico, por lo que contaba, que todavía no tenía controles, pero, pero lo acabas de decir, y, bueno, no sé, yo opino, hay que como desapoyes, que sí, tienes que afrontarlo, y, y echar pa'lante, o sea, ya, todo lo que ha pasado, todo, todo en la vida pasa por algo, eso sí, yo lo tengo súper claro, sí, que cada cosa pasa por algo, y, y después, vas a contar esas anécdotas, a manera de, de, de chiste, te vas a reír, de todas, de todas las situaciones, y no lo vas a contar de esa manera, porque las heridas sanan, el tiempo ayuda, tú contaste algo que me conmovió muchísimo, y fue cuando dijiste lo de la niña, que no la dejaban, que le cerraban la puerta del salón, de la sala, para que no se pasara, yo te cuento algo, y, y nosotros vivimos algo muy parecido, con nuestros niños acá, y, y te entiendo, y, o sea, me identifico muchísimo, sé que es eso, pero, vuelvo y digo, ya verás que, que, tendrás los espacios para que tu hija esté bien, los tienes ahora mismo, porque no, no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud, de, sí que está haciendo frío, pero tú puedes disfrutar de un parque, tú puedes, eh, disfrutar de un momento para tu niña, esos momentos que tal vez no los, no los podías tener antes, y yo también entiendo la parte de, que estás, pues, baja nota, que el embarazo afecta emocionalmente, pero, tienes que sacar fuerzas, porque, pues, la niña se merece algo mucho mejor, entonces, te lo digo yo como papá, que he pasado por tantas cosas acá, y, un proceso de dos años durísimo, y, mis hijos estuvieron conmigo, en ese proceso durísimo, eh, mis hijos fueron, todos los tres, demasiado valientes, cada uno en sus etapas, les tocó hacer muchos sacrificios, eh, y, y, y ahí están, gozando conmigo, del fruto de nuestro esfuerzo familiar, entonces, esas malas situaciones, no son, no son eternas, tampoco digo que, todas las personas, les vaya a ir bien, eh, pero, pero están juntos, es, es lo más importante, ya, ustedes son una nueva familia, y, yo creo que tienen que seguir adelante, pues, te lo digo pues, como un humilde consejo. La verdad, sí, algo, algo que nos pasó estos días, fue, bueno, Antonella entró a estudiar, ¿no? Y, pues, tocaba hacerle cambio de uniformes, y todo eso, y, o sea, si hablamos sinceramente, no, no teníamos, ni tenemos ahora la plata para los uniformes, las estábamos mandando con su sudadera, bueno, acá se dice sudadera esto, pero yo todavía le digo el pantalón, Sí, el pantalón de silencio. Sí, la mandábamos bien, ¿no? Entonces, bueno, el colegio nos llamaron, y le dieron unos uniformes, con zapatos nuevos, o sea, pero eran usados, pero en buen estado, entonces, decíamos, que siempre nos hemos esforzado, porque a Antonella no le falte nada, y siempre la hemos tenido muy bien, o sea, hemos sido muy responsables en esa parte, siempre que sus regalos, que en cada tapa, que bicicleta, que, o sea, y llegar acá, a eso, como que, no tener plata para comprarle, dos uniformes, y tener que ponerle algo usado, que uno nunca imagina que va a pasar por eso, fue muy duro. Pero son aprendizajes, esos son aprendizajes, si yo te contara todas las cosas, que nosotros hemos usado regaladas, durante esos dos años, toda la ropa que usábamos, era regalada, toda, toda, o sea, cosas por las que uno cree que nunca va a pasar con los hijos, y en eso, nos dieron los uniformes, y, pues, esas medias largas, que van por debajo de la falda, no son muy caras, valen como 6, 8 euros, no teníamos para comprárselas, entonces, iba con un solo uniforme, que era el de deporte, entonces, seguramente, ella es su inocencia, ella nos preguntaba, y nosotros le decíamos, todavía el papá no tiene plata, pero apenas tengamos, vamos y las compramos, mi amor, ella, bueno, 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 estos días le decíamos, y seguramente en el colegio, la profesora le preguntó, ¿por qué Antonella no iba con el otro uniforme? Y nosotros le preguntamos a ella, ¿por qué llegó con unas medias en el bolso? Y yo le dije, Antonella, ¿pero qué le dijo la profe? Dijo que la profe preguntó, y yo le dije que mi papito todavía no tenía plata, para comprarme las medias, y le dieron unas medias, ese día a mí me pasó el alma, me pasó algo igualito, algo muy parecido, sí, bueno, pero ánimo, ánimo Angie, ánimo, ánimo, son procesos, es parte de ese proceso, sí, y entiendo la situación emocional, por el embarazo también, Sí, es muy duro, muy duro, sí, o sea, afecta mucho emocionalmente, afecta harto, afecta, pero, pero sí, ahora yo me aliento, y digo, sí, vamos a afrontarlo, porque vinimos a este, estamos acá, y día es que yo digo, Dios santo, ¿sabes qué medias? Por favor, por favor, yo digo, me desespero, no me estreso, ni entro en depresión, porque tengo a mi hija, y ella me ve, y ella a veces me ve así, pensando, llorando, y me dice, mami, ¿qué te pasa? Yo no me duele la cabeza, pero ya, o más, me ve pensando, y es tan feo, entonces yo digo, no, no, no voy a dejar de caer, porque tengo a mi hija, y estamos en familia, y eso, pero, pero la verdad, es muy duro, en nuestra experiencia, a este momento, es duro, yo sé que no vamos a vivir así, toda la vida, porque eso lo tenemos claro, pero, pero, al momento es muy duro, nos ha, nos ha afectado mucho, y, vamos a ver, qué tiene, esto, para, para nosotros, vamos a ver, pero por ahora, esa es la historia, métele, métele, esa es la que está pasando, saca ánimos, vamos, Angie, pues te agradezco, te agradezco por, hacer parte de este capítulo, muchas gracias, y deseo que todo salga bien, confío en que todo salga bien, muchas gracias, muchas gracias, porque, me desahogué, o sea, no es lo mismo, yo llamar a mi mamá, y decirle todo, porque, no, no puedo, ni puedo llamar a alguien, a llorarle, y estoy mal, y siento que me quiero ir, o sea, no puedo hacer eso, y siento que, de algún modo, respiré, porque no lo había dicho, solo hablándolo con mi pareja, y llorando los dos, y comiéndonos todos los dos, y es muy duro, bueno, saludos a Mario, sí, qué pesar que no pude estar, me dijo, amor, usted graba hoy, eso lo van subiendo estos días rápido, pa' ver, ay Dios mío, está, está emocionado, mejor dicho, bueno, me lo saludas por favor, chao Angie, muchas gracias Andrés, muchas gracias, cuídate,